Hola, hola. Bienvenidos a Fábula Audit. The full comprehensive input course to learn Spanish from nothing to native. La historia de hoy, el nombre de la historia es... La anciana... Sin miedo. Una anciana es una mujer grande, de muchos años. Una mujer vieja, de 90 años, 80 años. Y el miedo es... Y sin es el opuesto de con. Una anciana sin miedo. Con miedo y sin miedo. Había una vez, hace mucho tiempo, una señora. Muy anciana. Tenía 95 años. Y la señora era muy valiente. Era muy valiente. No tenía miedo. Nunca tenía miedo. No tenía miedo nunca a nada. ¿Sí? Era muy valiente. Muy valiente. No era miedosa. No, no, no. Era muy valiente. Y la señora, un día, salió de su casa y fue a caminar. Fui a caminar. Y fue a caminar al bosque. ¿Sí? Al bosque. Y caminaba por el bosque. Caminaba, caminaba. Y buscaba nueces. Buscaba nueces. Las nueces se comen. Son comida. Y en inglés son esto. ¿Sí? Buscaba nueces. Y comía las nueces. Y de pronto, el sol. El sol bajó. El sol bajó. Y se hizo de noche. Se hizo de noche. Y no había luz. Estaba muy oscuro. Estaba oscuro. La señora no veía. No veía mucho. ¿Sí? Entonces dijo. Pensó. Bueno. Voy de vuelta a mi casa. ¿Sí? Está su casa. Y aquí estaba el bosque. Pensó. Bueno. Vuelvo caminando a mi casa. Y este es el camino. Esto es un camino. ¿Sí? Y la señora. Caminaba. Caminaba por el camino. Y de pronto. Vio en el camino. Dos zapatos. Dos zapatos. Dos zapatos. Color marrón. ¿Sí? La tierra es color marrón. La madera. ¿Sí? La madera es color marrón. Las hojas de los árboles son verdes. Son verdes. Y la madera. ¿Sí? Esto. Es color marrón. Bueno. Los zapatos eran marrones. Y los zapatos se movían. Hacían así. Pac, 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 pac. Subían y bajaban. Pac, 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 pac. Y la señora. Estaba sorprendida. Guau. Pero no tenía miedo. ¿Sí? La señora nunca tenía miedo de nada. No tenía miedo. Y miró a los zapatos. Y dijo. Fuera. ¿Sí? Fuera. Fuera, fuera. Fuera. No tengo miedo. Y siguió caminando. Por el camino. Pero de pronto. Escuchó. Un ruido. ¿Sí? Escuchó un ruido. ¡Pah! Un ruido. Y escuchó un ruido detrás. De ella. ¿Sí? Detrás. Se dio vuelta. Y vio. Sobre los zapatos. Y un pantalón. ¿Vio? Un pantalón. ¿Sí? Y el pantalón. Era color azul. Y el pantalón. También se movía. El pantalón. Se sacudía. Sacudir es esto. Y el pantalón. Se sacudía. ¿Sí? El pantalón. Pantalón azul. El pantalón azul. Y la señora. Estaba muy sorprendida. Sorprendida es. ¡Guau! 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 Y pensó. ¡Qué raro! Pensó. ¡Qué raro! ¿Qué raro significa esto? ¿Sí? ¡Qué raro! Pero no tenía miedo. Y de nuevo dijo. ¡Fuera! 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 Yo no tengo miedo. ¡Fuera! Y siguió caminando. Y luego escuchó otro ruido. Y se dio vuelta. Y sobre el pantalón. Y sobre los zapatos. Vio una camisa. Sí. Una camisa. Acá aquí. Acá con los botones. Vio una camisa. Y la camisa se movía. ¿Sí? Se movía. Moverse es. Yo me estoy moviendo. ¿Sí? Y ahora no me estoy moviendo. ¿Bien? La camisa se movía. Y la camisa. Era roja. Una camisa roja. Y la señora. Vio la camisa. Vio el pantalón. Y los zapatos. Y tenía un poco de miedo. Un poco de miedo tenía. ¿Sí? No tenía mucho miedo. Pero. Un poco de miedo. Tenía. Pero dijo. Fuera, fuera, fuera. Yo no tengo miedo. Fuera, fuera. Y caminaba un poco más rápido. ¿Sí? Caminaba. Un poco más rápido. Y de pronto escuchó otro ruido. Escuchó un ruido. Y el ruido hacía así. Y detrás de ella vio en la camisa unos guantes. Unos guantes. Unos guantes. Y los guantes eran blancos. Y los guantes aplaudían. Aplaudir es esto. Y los guantes aplaudían. Y la señora. Tenía. Tenía miedo. ¿Sí? Pero de nuevo dijo. Fuera, fuera, fuera. Yo no tengo miedo. Y caminaba incluso más rápido. Incluso. Incluso. ¿Sí? Incluso más rápido. Cuando estaba muy, muy cerca de su casa. Estaba muy cerca. La señora. Escuchó. Otro ruido. Se dio vuelta. Miró. Hacia atrás. Y sobre la camisa. Y sobre el pantalón. Había un sombrero. Un sombrero es. ¿Sí? Un sombrero. El sombrero era negro. Y el sombrero también se movía. Pero el sombrero. Asentía. Asentir es. ¿Sí? Y el sombrero se movía. Asentía. Los guantes aplaudían. Y el sombrero asentía. Y la señora tenía miedo. ¿Sí? Y caminaba muy, muy rápido. Y de pronto. Cuando estaba muy, muy cerca de su casa. Dio vuelta. Miró. Hacia la camisa roja. Que se movía. Al pantalón azul. Que se sacudía. A los zapatos negros. Que hacían así. Pac, pac, pac. Y a los guantes que aplodían. Y vio. Debajo. Debajo. Del sombrero. Vio una calabaza. Enorme. Una calabaza. Una calabaza. Se come. ¿Sí? Y es naranja. Y las calabazas. Se usan mucho. En Halloween. ¿Sí? El 31 de octubre. ¿Sí? Halloween. Vio una calabaza enorme. Y horrible. Y la señora. Tenía mucho, mucho miedo. Y de pronto. La calabaza. Miró. A la señora. Y dijo. Bu. Y la señora. Y entró corriendo a su casa. Abrió la puerta. Entró corriendo. Y cerró la puerta con llave. ¿Sí? ¿Una llave? Es esto. Una llave. Cerró la puerta. Con llave. Y subió corriendo a las escaleras a su habitación. Y en su habitación. Se sentó en una silla. Y se hamacaba. ¿Sí? Se hamacaba en la silla. Una hamaca es. ¡Uiii! ¡Uiii! ¿Sí? Una hamaca. Y la señora se hamacaba. En su silla. Y tenía mucho, mucho miedo. Pero pensó. Pensó. Y dijo. No. No, 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 no. Yo. Soy valiente. Yo soy valiente. Y no tengo miedo. A nada. Nunca. Y entonces. Abrió la puerta. Salió. De la casa. Miró. A la calabaza. Y dijo. Yo. No. Tengo. Miedo. Y la calabaza. La calabaza lloraba. Comenzó a llorar. ¿Sí? Lloraba. Estaba muy triste. La calabaza lloraba. Lloraba. Porque. La anciana. No tenía miedo. ¿Sí? La anciana no tenía miedo de la calabaza. No estaba asustada de la calabaza. Lloraba la calabaza. Y entonces. La señora. La anciana. Dijo. Pobre calabaza. Pobre. ¿Sí? Pobre calabaza. Y al día siguiente. La anciana. Se despertó. Y tuvo una idea muy buena. Bajó. A la cocina. Abrió la ventana. Sí. Abrió la ventana. Miró. Hacia su jardín. Sí. En el jardín de su casa. Esto es el jardín. Con pasto. El jardín. Y en el jardín. Vio. A los zapatos. Al pantalón. A la camisa. A los guantes. Y a la calabaza. Que ahora. Eran. Un espantapájaros. Espanta. Pájaros. Sí. Un espantapájaros. Mua. Con sombrero. Sí. Y de esta historia especial. Este. Es el final.